La Guadalajara, tu programa católico A los siete meses yo nací Y te preocupaste por mí Y le pediste al Señor Que te escuchara por favor Fue tan grande tu clamor Que Dios me levantó Fue tan grande tu clamor mamita Fue tan grande tu clamor mamita Que Dios me levantó El primer nombre que producí Fue el de mamá Quien me cambió mis pañalitos Fue mamá Quien me enseñó a dar mis pasitos Fue mamá Quien no tuvo vacaciones Quien no tuvo vacaciones Y se desveló por mí Te llevo aquí en mi alma mamita Y en mi corazón En mis alegrías y tristezas Siempre estuviste allí Aunque con mis actitudes A veces te entristeci Siempre recuerdo tus consejos Que me diste a mí Aunque ya no estés conmigo Aunque ya no estés conmigo mamita Aunque ya no estés conmigo mamita Siempre te llevo en mí Te llevo aquí en mi alma mamita Te llevo aquí en mi alma mamita Y en mi corazón Y si aún tienes a tu madrecita Ámala Ámala Respétala Dale lo mejor de ti Y si ya no está contigo Sus recuerdos Siempre vivirán en ti Y yo sé Que algún día Ya en el cielo Madrecita Nos volveremos a ver Y juntos cantaremos A quien tanto amor nos dio Gracias mamá Gracias Dios mío Por ese regalo que tú me diste Te llevo aquí en mi alma mamita Y en mi corazón Te llevo aquí en mi alma mamita Y en mi corazón Te llevo aquí en mi alma mamita Y en mi corazón